Por otra parte, una creciente súbita en Santander provocó la muerte de un sacerdote de la diócesis del Magdalena Medio. El vehículo en que viajaba fue arrastrado por las aguas. La camioneta en la que viajaban el sacerdote Juan José Cárdenas y su conductor en la ribera de la Quebrada de las Margaritas fue hallada luego de ser arrastrada por una creciente, según explica Adid Romero, de gestión de riesgos de Barranca Bermeja. Fue tanta la fuerza de la creciente súbita que se lo lleva y el sacerdote termina aproximadamente a unos 400 metros de distancia, generando con ello su muerte. El incidente ocurrió en el corregimiento La Fortuna entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. El conductor sobrevivió. Infortunadamente, el sacerdote no lo logró. Aquí también él laboró en el Señor de los Milagros, en Puerto Berrío y tiene pues todo un recorrido en la región que lo avala como un gran líder espiritual, un gran pastor, un gran ministro de Dios, un gran servidor de la comunidad. Juan José Cárdenas tenía 64 años de edad, 31 de orden sacerdotal al servicio de la comunidad. Es un cura descalzo, el que se la juega con la gente, el que no le gustan ni los escritorios, ni los trabajos de etiqueta, sino estar con la gente más necesitada. Realmente una persona con toda la capacidad de entrega, creo que su vida estuvo dedicada a la comunidad. En la Catedral de Barranca Bermeja, el sacerdote Juan José recibirá el último adiós por parte de la Iglesia Católica del Magdalena Medio. Según la diócesis del Magdalena Medio, las honras fúnebres del sacerdote Juan José Cárdenas se llevarán a cabo en enciso su pueblo natal. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, Noticias Caracol.